Hola, soy Jesús Felipe Jardín. Y yo soy Gar Robles. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Punk, soul y rock and roll. Es lo que va a tocar Munibe este 10 de septiembre en... La Estación. Y hablemos del MUC, el Festival de Jazz y Música Contemporánea de Cuenca. Va a ser del 15 al 24 de septiembre, 10 días, un cartel increíble. Con Just The Roots, The Pound y Guanaco. La Madre Tirana, Hipsteria y la Big Band de la Católica de Guayaquil. Y la EAM Just Band. Y aparte va a haber un montón de clínicas, talleres y conversatorios. Y el 10 de septiembre también es el Cuenca Fest en el Acuario. Jodamasa, Molicia y los vuelos de Mariangula. Y otras bandas más, todas morlacas, todas de Cuenca, todas en el Acuario. Ah, y otra cosa el 10 de septiembre, el Love Run. Un festival lleno de muchas bandas nacionales, un montón de DJs y la Cereza del Pastel. Brasilina Mosh regresa a Ecuador, esta vez a Quito. Y este 14 de septiembre se viene el lanzamiento oficial de... La Expo Ser de los Dandes de Teo Monsalve. En la Galería de Guiliana Vitelli. Con dos ex-monosapiens nace el Jardín de los Senderos que se bifurcan. Un nuevo tema, F.T. Mauro Samaniego de Dapaun. Y hablando de Dapaun, como se van al Festival Hermoso Ruido en Colombia, están haciendo una fiestita de despedida. Es el 9 de septiembre, también en el Acuario, y cuesta 15 dólares. Pero para los que ya aportaron en la campaña de crowdfunding, solo cuesta... Shuffle Beer, festival de música y cerveza artesanal. Es del sábado 17 de septiembre en la Deportiva de Cumbaya. Se presentan Suburbia, Celtic Trip, La Matilda, Just The Roots, Guanaco, La Máquina Camaleón, Uno y Full otras bandas. Además, hay una competencia de más de 30 marcas de cerveza artesanal para degustación. Y una competencia de food trucks. Y lo mejor de todo es que tenemos entradas. Si quieres ganarte una, lo que tienes que hacer es... Tomarte una selfie con el emoticón de la biela. Súbelo a Instagram o a Facebook con el hashtag LONUEVORT y ya, ahí sorteamos las dudas. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Adiós.